¿Cómo califico las acciones que reflejan el video? Como absolutamente desagradables, ofensivas a la moral e inaceptables en Costa Rica y francamente en cualquier país del mundo. La segunda, ¿qué autoridades van a intervenir? Todas. Ya el Ministerio de Trabajo está involucrado, la Fiscalía debe estar involucrada, hay investigaciones abiertas, nosotros vamos a ver con mucho detalle a esa cadena de tiendas porque existe la razonabilidad de pensar que quien viola una ley o viola un conjunto de leyes, viola la dignidad humana, pudo haber violado muchas otras cosas. Entonces yo no quiero advertirle a nadie que es lo que va a pasar, porque no vale la pena, pero tenga la seguridad, don Alan, de que ahí hay elementos muy importantes que le competen al Poder Judicial, pero que el Gobierno de la República va a actuar con toda la fortaleza del caso. De hecho lo discutimos fuera de agenda en el Consejo de Gobierno. Es inaceptable, simplemente inaceptable.